¡Arriba, arriba, esas palmas! ¡Y vamos con la segunda, maestra! Caterin, tú tienes una bendición grande, es un pequeño de tres añitos, eres muy conocido en el distrito de Casagrande, siempre destaca en el CEBE. Cuéntanos tu experiencia con el pequeño. Bueno, para mí es una experiencia muy grande y una bendición de Dios, que le agradezco por haberme dado un niño tan especial. Estos niños son tan lindos y como te digo, tener un niño en casa, así como él, son unos angelitos que nos llenan de mucho amor y nos hace, ¿qué te digo?, salir adelante para que nosotros podamos, ¿cómo te digo?, tratar de hacer que nuestro niño se supere, ¿no?, y ponerle ganas. Y como te repito, estos niños no son, como se dice, que ya lo dejan de lado. No, al contrario, cuando uno tiene un niño, en este caso, con habilidades diferentes, tiene que tratar de hacer que su niño se supere cada día, porque ellos pueden estudiar, pueden trabajar, ¿no?, y yo les recomiendo a las mamás que tengan sus niños con habilidades diferentes, que no se queden ahí, que salgan adelante, que luchen, y que estos niños le van a dar una alegría enorme, enorme, porque es lo más hermoso y maravilloso que Dios me puede regalar. Son muy cariñosos y además tú tienes esta actitud, que de repente muchas madres, ¿no?, de llevarlo a un CV, mostrarlo, no avergonzarle, hola. No, avergonzarse, ¿por qué? Al contrario, uno debe salir orgullosa con sus hijos, ¿no?, tomarlo de la mano y enseñar a la sociedad, ¿no? Mira, acá está mi hijo, es el ejemplo, ¿no?, es el ejemplo de que uno tiene para poder ser mejor persona también, ¿no? Banda la música de DJ. ¿Quiere cantar? Ya ahí está. Quiere cantar. Quiere cantar. Hola, esto. ¿Cuánto ha avanzado tu pequeño en su estadía en el CBE? Bueno, mi hijito ya tiene dos años, ¿no? Durante el tiempo que él se encuentra en el CBE ha avanzado bastante, porque él entró sin caminar, y ya al año, al año que estuvo en el CBE, comenzó ya a dar sus pasitos caminando, en cuestión de estimulación también, es un niño muy inquieto, Se ha vuelto muy inquieto porque antes era tranquilito, pero ahora hace las travesuras, juega, baila, participa bastante. Como tú lo ves, ahí está el ejemplo de que está avanzando. Vale, canta, canta. ¿Qué les puedes decir a las demás personas con tu ejemplo? Aprovechando que estamos celebrando una fecha de inclusión, una fecha de reflexión sobre las personas con discapacidad. Bueno, en este caso les pido por favor que a las personas que tienen discapacidad, o sea, no creo que se les debe de marginar, ¿no? Al contrario, darles oportunidades para que puedan desenvolverse y desarrollarse, ¿no? Más adelante, como te digo, en cualquier trabajo, porque somos personas comunes y corrientes. La única diferencia que tenemos son, como se dice, otras habilidades, ¿no? Y eso es lo que yo pido para todos los que tienen habilidades diferentes, respeto. Porque eso es lo que dicen ellos, que merecen respeto y que los cuiden bastante. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!